Minuto de noticias. 1.100 toneladas de maíz que estaban por llevar embarcazas a Uruguay. Ara San Juan, espionaje, denuncian que Aguad perdió la memoria frente a las preguntas de la querella. Habrá terceras dosis para personal de salud y mayores de 70 años. En mediodía se vendieron 14.000 boletos de tren a Córdoba y Rosario. Talleres y Godoy Cruz se enfrentarán el 1 de diciembre por la Copa Argentina. Más información en telan.com.ar y en nuestras redes. ¡Gracias!